La Secretaría de Salud de Guanajuato buscará implementar medidas para evitar aplicar la vacuna a gente de otras entidades. Aquí todos los detalles. 13,324 dosis de la vacuna anticovid Pfizer para aplicar a los adultos mayores de Cortazar. Serán parte de la cuarta entrega de dotación para la campaña de vacunación en Guanajuato. Así lo indicó el Secretario de Salud del Estado, Daniel Díaz Martínez. Al día de hoy, falta aplicar la segunda dosis de Pfizer a 23,400. A la primera parte del personal de salud que llegaron este martes a México y el miércoles el resto a los estados. Debe de darse continuidad y es algo que estamos solicitando. Que llegue más vacuna para que sigamos con el criterio epidemiológico de aplicar la vacuna en los municipios donde hay más casos y más defunciones. Lamentablemente el único criterio que se está tomando es el de la escasez de vacunas. Como llegan muy poquitas, pues se tienen que escoger municipios donde puedas tener una cobertura de adultos mayores. Y tiene que seguir llegando para el personal de salud. Informó que para evitar lo sucedido en días pasados, en el sureste del estado, donde pobladores de las entidades vecinas llegaban y acaparaban las vacunas de los guanajuatenses, deberán verificar que son habitantes de la entidad. La estrategia de sectorización para la aplicación fue determinada por el gobierno federal, considerando proteger primero a los más vulnerables y precisamente los municipios de esa zona son los más lejanos del estado y los de más difícil acceso a programas de salud, incluyendo campañas de vacunación. Quien piensa que ya recibió la vacuna y ya está protegido, no. Necesitamos que esa vacuna empiece a generar anticuerpos, particularmente en los adultos mayores. Recordar que los adultos mayores, una parte fisiológica del ser humano es de que disminuye la capacidad de respuesta inmunológica con la edad. Por eso es que no podemos decir que ya empezamos a tener una disminución de casos en función de la aplicación de la vacuna. Ulises Ramírez, Noti13. Gracias.